Vamos en este tema a hablar de lo que sería el concepto electrónico de potencia. ¿Qué queremos con este tema presentar o adquirir? Primero, ¿qué es la perspectiva de lo que es la electrónica de potencia? ¿Cuáles son sus aplicaciones? ¿Qué son los convertidores estáticos? ¿Y dónde, en qué situaciones o en qué aplicaciones son las que disponemos en este caso? Esto lo podéis obtener del libro de RASI, Electrónica de Potencia. Me parece que lo he subido. El tema cero, el tema primero, que es Introducción a Electrónica de Potencia, que es una visión muy amplia que habla de aplicaciones y dispositivos. Os consejo que lo miréis que está muy interesante. Lo he subido a la plataforma. Vamos a dividir el tema en Introducción y Conceptos, Dispositivos Semiconductores, Clasificación de Convertidores Estáticos y Aplicaciones. Lo primero que habría que plantearnos es decir, vamos, ¿qué entendemos por electrónica de potencia? Electrónica de potencia dentro de la electrónica. Ya conocéis lo que es electrónica analógica. Habéis estudiado una parte de la asignatura, que se llamaba así, donde se estudia la electrónica en pequeñas señales. Habéis estudiado una parte de la asignatura anterior, que era electrónica digital. También sabéis en qué consiste la electrónica digital. Y existen otras partes dentro de la electrónica lógica, por ejemplo, digital, que son electrónicas de las comunicaciones. Y luego, existe una parte muy importante, no porque yo la vaya a impartir, sino porque cada día tiene mayor importancia, ahora veréis, en los ámbitos de aplicación, de electrónica de potencia. Existe una definición que me gusta mucho dar a mí, que la obtuve mezclando el concepto que daba Rashid. Rashid es un, en electrónica de potencia, Muhammad Hamer Rashid y Nef Mohan. Son dos fellows, se llama, a nivel máximo de IECUBO, en este caso relacionado con el Instituto de Energía Eléctrica y Electrónica americano. Y son dos referentes a nivel mundial en electrónica de potencia. Inclusive tiene cada uno su propio libro. Daba una definición, Irobus cogió un concepto de un compañero de la Politécnica de Valencia, en su proyecto docente del año 2002, que me gustó bastante, que mezclaba los conceptos de cada uno. Entonces, la definición es, en general puedo decir que la electrónica de potencia es la electrónica aplicada a la electrotecnia. Electrónica aplicada a la electrotecnia. La electrotecnia es en sí, bueno, pues la electrotecnia abarca dos cosas, tratamiento de energía y máquina eléctrica. La electrotecnia tiene por una parte tratamiento de energía eléctrica y por otra parte máquina eléctrica. Entonces, la electrónica de potencia, en la definición que yo doy, tiene varias partes importantes. Una es la parte de la electrónica que se encarga del estudio de los dispositivos electrónicos, circuitos y procedimientos, dispositivos electrónicos, circuitos y procedimientos, para el procesamiento, control y conversión de la energía eléctrica. O sea, resumiendo, es la parte de la electrónica que se encarga del tratamiento de la energía eléctrica. Ahora vamos a parar un poquito en esto. Como podéis suponer ya, es una parte importante hoy día el tratamiento de la energía eléctrica en distintos campos, tanto de electricidad como de la electrónica. Y en este caso, si nosotros observamos el diagrama de bloques que tenemos en la diapositiva, la propia energía eléctrica la consideramos como entrada en nuestro sistema. Cuando habéis estudiado electrónica analógica, la entrada es una señal de baja frecuencia o alta frecuencia de pequeña potencia, una pequeña señal. Imaginaros que yo quiero amplificar la señal que viene de un surco de un microdisco, de un disco o de un CD, que es una señal digital, que son de microvoltios, señales muy pequeñitas, la quiero amplificar para atacar un altavoz, en este caso. Lo hago mediante un amplificador. La señal de entrada, en este caso, es la propia señal que procede del CD o que procede del microsurco del disco, en este caso. A través de un traductor magnético o cerámico se convierte, en este caso, en el caso del disco, se convierten las variaciones en señales eléctricas que se amplifican y atacan al altavoz. Vale. De mayor o menor potencia. Y luego tenemos una fuente auxiliar externa, que es la fuente de alimentación, que es la que se encarga de suministrar la potencia. ¿Por qué? Porque potencia, donde no hay, no se puede extraer. Si yo quiero aplicar una potencia de 100 vatios o de 200 o de 50 vatios sobre un altavoz de audio, tengo que obtener la energía de algún sitio. ¿De dónde la obtengo? De la fuente de alimentación. La fuente de continua, normalmente. Y la entrada es una señal en baja potencia. Bueno, pues en este caso la entrada es la propia señal eléctrica, la señal alterna, la señal en continua. ¿Vale? La tratamos para atacar cargas, en este caso que son motores, bobinas, iluminación, equipo, tracción, soldadura, convertimos la señal continua en alterna, alterna en alterna, alterna en continua, etc. ¿Vale? Tratamos la energía eléctrica. Esa es la diferencia que hay entre electrónica de pequeña señal y electrónica de potencia. ¿Qué decir tiene? Que lógicamente la electrónica aparece en sí con la válvula de vacío y luego con el desarrollo del transistor en el laboratorio Bell en el 56, con Barden, Shockley y Brighting. Bueno, pues Shockley define un dispositivo que es un diodo controlado. Es un dispositivo semiconductor de cuatro capas, PN, PN, tres uniones. Y como su propio nombre indica, o sea, el icon controller rectifier, rectificador controlado de silicio, es un diodo controlado. No solamente puedo rectificar la señal de alterna continua, sino que además puedo controlar la cantidad de señal que rectifico. ¿De acuerdo? Y es un poco el elemento en base de toda la electrónica de potencia que hoy día conocemos. Aunque prácticamente se ha sustituido el T-Vistor en la mayoría de las aplicaciones por otros semiconductores. Y el elemento anterior que había era el tiratrón, que era la válvula de vacío correspondiente al T-Vistor. Las aplicaciones de la electrónica de potencia podemos tener desde baja potencia, menores de 10 kilovatios por ahí, hasta potencia media, 10 mil kilovatios, a muy alta potencia. Tenemos por una parte lo que sería la baja potencia en este caso, tendríamos pues todo lo que son las aplicaciones domésticas, equipos de oficina, equipos industriales y comerciales de baja potencia, refrigeración, todo lo que sería el aparellaje industrial o doméstico. Luego tenemos la parte de industria, tiene una potencia un poquito mayor por la parte de accionamiento, de control, de motores, comunicaciones y aplicaciones industriales. Y luego tenemos una parte muy importante que está hoy día teniendo un auge fundamental, que es la parte de muy alta potencia. Toda la parte de control, de tema de altorno, por ejemplo el tema de tracción eléctrica, toda la parte de transporte, distribución, transporte. Hoy día está, aparte de lo que sería el control de motores en transporte en sí, que está muy de moda el coche eléctrico, todo eso tiene electrónica de potencia, convertir energía continua en energía continua, energía continua de la batería en otra energía de ataque al motor. Y luego la parte de transporte y distribución de energía eléctrica que tiene un bloque muy importante de aplicación dentro de lo que es la electrónica de potencia. Todo lo que son los FAST que se llaman, los SMAGRI, que están muy de moda, las redes inteligentes, transporte y distribución en continua, etcétera, etcétera. Por tanto, veis que el campo de aplicación de la electrónica de potencia es muy grande. Yo todavía vi un vídeo, vi un vídeo muy interesante que decía, ¿dónde encontramos electrónica de potencia? Empezaba a decir, a partir de que nos levantamos por la mañana y cargamos con el móvil nuestro pequeño, nuestro pequeño, o nuestro móvil en sí, y usamos un cargador, ya tenemos pequeña electrónica de potencia. Y luego enchufamos el horno o el microondas, tenemos electrónica de potencia. Enchufamos el horno de inducción, tenemos electrónica de potencia. Nos vamos en un pequeño coche eléctrico, tenemos electrónica de potencia. Existen infinidad de aplicaciones hoy día en las cuales la electrónica de potencia está adquiriendo un auge muy importante. En la electrónica de potencia hay una cosa muy interesante que es la siguiente. Cuando yo tengo un dispositivo semiconductor y está trabajando en modo lineal, en modo lineal es, por ejemplo, un transistor que conduce más o conduce menos. Está siempre conduciendo y en función de cómo yo exite la base, pues la corriente colectora es mayor o es menor. Está en modo lineal. Cuando un semiconductor está en modo lineal, el equivalente es con una resistencia, que es la resistencia equivalente del semiconductor cuando está en conducción. Nosotros en electrónica de potencia manejamos corrientes de miles de amperios y voltajes de miles de voltios. Eso significa que por pequeña que sea la caída de tensión o la resistencia dinámica interna del semiconductor, la dissipación de potencia es muy elevada, que es intensidad cuadrada por la resistencia. Y ocurren dos fenómenos. El fenómeno del incremento de la temperatura de la unión que puede sobrepasar la base en la permitida, que nos limita el funcionamiento y luego las limitaciones de funcionamiento del propio dispositivo en cuanto a tensión y corriente. El incremento de temperatura por supuesto que estamos hablando. Significa que en electrónica de potencia nosotros normalmente no hacemos trabajar al dispositivo semiconductor o al elemento en modo lineal. Lo hacemos trabajar en modo off-on. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros tratamos al semiconductor como si fuera un interruptor ideal o lo más próximo a un ideal que o está abierto o está cerrado. Un transistor por ejemplo está en corte que estaría abierto la única intensidad que existe es la de fugas o está en saturación en este caso la caída de tensión con el resto de emisores es muy baja. Idealmente sería un interruptor que abre o cierra. Un tiristor es un dispositivo que o conduce o no conduce también la caída de tensión lógicamente es muy importante y la restante equivalente en conducción. Aparece el concepto de pérdida de potencia que es fundamental cuando hablamos de muy altas potencias muy altas corrientes muy altas tensiones por tanto aparece el concepto de rendimiento. Vuelvo a repetir en el electrónico de potencia tratamos a los semiconductores como en este caso interruptores ideales que se abren o cierran de tal forma que existen ya bibliografías o libros de electrónico de potencia que el tratamiento de los semiconductores que utilizamos en potencia se da al final como un anexo y se estudia los convertidores estáticos como dispositivos ideales que abren o cierran ¿vale? Y por tanto estudio configuraciones considerando el dispositivo como un interruptor ideado sin pérdidas y luego se irían aproximando a las distintas pérdidas por tanto vamos a trabajar en conmutación en este caso ahí tenéis lo que sería el diagrama de un interruptor un transistor trabajando en conmutación fijaros que he puesto aquí ya vamos a terminar he puesto aquí la parte correspondiente a la excitación de perdón aquí la excitación de puerta en este caso de puerta y aquí tendríamos las tensiones y corrientes veis que el paso de corte a conducción y de conducción a corte no es instantáneo sino que se requiere un tiempo para que el dispositivo pase de corte a conducción toda esta primera parte de aquí toda esta primera parte esta de aquí sería la parte que pasa de corte a conducción y esta de aquí sería la parte que pasa de conducción a corte bueno pues en toda esta parte es donde se produce mayor disipación de potencia como vemos aquí existen unos picos de potencia que es donde se producen mayores pérdidas que es donde hay que acentuar en este caso hay que tener en cuenta un especial cuidado a la hora de hacer el diseño y el cálculo por supuesto pero fijaros que solamente se produce disipación de potencia idealmente si la tensión colector-emisual es muy baja o la tensión es conmutaciones por tanto es donde vamos a hacer énfasis en las pérdidas del dispositivo pero aún así se pueden obtener potencias de pérdidas mucho mayores mucho mayores perdón se pueden obtener se pueden manejar potencias y por tanto pérdidas mucho más pequeñitas que cuando está trabajado en modo en modo lineal por tanto estaremos siempre trabajando en modo conmutación conmio